Hoy te voy a enseñar a preparar una ensalada de pollo baja en carbohidratos y lo mejor, súper fácil. Vas a necesitar dos pechugas de pollo cocinadas y deshebradas. Cuatro tallos de apio picados. Y yo voy a agregar media taza de mayonesa, pero igual puedes agregar la mayonesa a tu gusto. Un poco de jugo de limón y pimienta negra. Revolvemos hasta que todo esté bien incorporado. Esta ensalada la puedes disfrutar de muchas formas, ya sea hojas de lechuga, un sándwich, rebanadas de pepino o arriba de una ensalada. Yo esta vez la agregué a una hoja de col con pepinos, aguacate y un poco de salsa de chile de árbol. Delicioso.